¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma mía? Parece que fue ayer cuando yo era un niño Un chingo de recuerdos que se fueron al olvido Los mejores diría yo en esta vida tan torcida Teniendo la bendición de los que ya están arriba Pues ya he cambiado pensamientos con los tiempos Solo fotos y recuerdos que me quedan de momentos Que ya no queda nada del niño feliz Aquel mundo de colores ahora se me puso en gris Camino por las calles con recuerdos del ayer Recordando la felicidad que tuve al nacer Felicidad que no duró porque el viejo partió Pero siempre a un lado mío y dentro de mi corazón Hoy brindo por mi infancia, sea buena o sea mala Aunque la vida esté chueca y no pueda repararla Salud por la familia, los compas y la vida Salud por los que están abajo y también arriba Si pudiera regresar Me gustaría estar en ese lugar Prendo mi toque y empiezo a recordar Que todo era menos difícil Podría decirse que una vida fácil Aunque estuvieran separados mi mami y mi papi Aunque haya visto como mi jefita era golpeada Y que por estar pequeño no podía hacer nada Un padrastro el que la maltrataba, chale pobrecita Y mi padre metido entre la vida, loca y adicta Pero aún así extraño mi infancia, mi inocencia La edad en la que todo mundo me tenía paciencia No había problema alguno, no existía peligro O al menos ese es el pensamiento de un niño Hoy lo llevo de la mano en veces hasta lo abrazo Yo tiene que ser de promo cada paso Las preocupaciones me obstigan El chico adolescente llevo una vida adictiva Pero sé que el tiempo no se puede regresar Como quiera festejar cabrones Bien o mal aquí andamos De nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como hubo momentos malos Hubo momentos buenos Un brindis por ello perros Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo Déjame volver a ser un niño de nuevo Vida, tú que eres el tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Luna tú has estado conmigo, cuando estoy solo me he expresado Cuando tengo unas ganas que no controles, me pongo a fumar y me pongo a pensar Cuantas cosas más tendré que soportar, tú repartela Lo que mi mente no deja de pensar, no voy a llevar atrás jamás Eso que lleno de flamas, el cómic con la caguama Cada compa tiene su historia en esta vida Yo no le veo alegría, más que cuando esté fumando de la maría Bajo de ella, acompañado de una botella La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Venga voy a empezar por decir que en las noches por ti ya no siento deseo No se puede explicar ni me pueden mentir si con mis propios ojos los veo Yo no creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso que ven que te fuiste ya no estoy tan triste El hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desvisto Tú si quieres haz como que ya no existo Nena no hay delito no te necesito Si esto te lastima que me perdones diosito Logré superar mis conflictos A tus besos ya no soy adicto Me la paso con varios culitos Estamos fumando y chingando bendito Estoy bendito entre tantas mujeres Y si te miro yo no se quien eres Sigue mintiendo el albato que tienes Al de creer que tu ya no me quieres Y ni todo el amor y ni todo el licor Te harán olvidar ese grave dolor Que siente el corazón por una decepción Que no vas a encontrar a nadie como yo Y que soy un cabrón es muy cierto mi amor Hiciste lo correcto vete por favor Te quiero pero lejos así está mejor La neta no me quejo soy buen perdedor Y si yo te perdí o si tu me perdiste Eso ya no importa ya no tiene chiste Ya sabes el business la herida que abriste Que tu me fallaste cuando me mentiste Pues una traición nunca se perdona Por suerte salí de mi estado de coma Contigo no vuelvo niña ni de broma Por ahí tengo varias bonitas y también algunas Si vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo lloré Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer De verdad los minutos apagó la llama Hace tiempo que no me hace falta voy en mi cama Anda nena deja el drama da lo mismo si me llamas Si yo ya no soy tu dueño o tú ya no eres mi dama abuela Palomita gusto hombre ya no te cela Por servicio acaba bendijo mi abuela Mami no puedo quitar que esto te duela Mejor de esta postra chela De tu recuerdo ahogado en licor Pero naciste de ser lo mejor Solo por favor Entiende que ya no creo en el amor Me ha aguantado más de una decepción Dejate en pedazos este corazón Pero yo lo pegué con un buen resistol La herida sano con botellas de alcohol Y sale el sol Y vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Y vas a llorar como yo llore Y vas a pasar lo que yo pasé Y nadie te amará como yo te amé Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se leía que no eres mi mujer Que no eres mi mujer Y a mi se le da ganar a mi mujer Últimamente he escuchado muchos rumores De gente que comenta sobre un ser extraño Nadie sabe en realidad de que se trate pero se rumora que El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto, si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto, va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto, si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos Y mira donde lo vine a topar Apenas había escuchado el rumor Iba a salir del cantón Pero antes que aprenda un blon Y del espejo salió ese cabrón Diciéndome pinche sapo Yo le dije para nada y que el error lo albato Usted fúmese y póngase carnal No es mucho pero la chompate a dialogar QS, quiero paniquear Pero no contamos con cash Eso es lo de menos Me dijo y pegó la carcajada Si supieras lo fácil que es conseguir lana Agarra una navaja y dale al primero que veas Te juro que te mato si no te caes con la feria Dame el celular, cartera y procura No va a ser muchos pinches panchos Que si me cachas la jura Mi ser jura Darte en toda tu madrina Baja la yugular y ya no creo que te salves Andele, vaya hacia su destino Que yo seguiré el mío Robando para drogarme y sentirme vivo Ahora yo ando empiedrado y no recuerdo nada Lo último que escuché fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos Si el diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos Y ay, que pedo diablo Como has estado A Chile jalece pa'l barrio Ya deje de estar amargado Yo pago las guamas Tu pones el gallo Que bueno que estas aquí Cuando muriera te iba a visitar Me ahorraste una ida a los pendejos Porque a Chile ni me vas a aguantar Bueno te voy a calar Yo soy de toda la noche pistear A veces me caigo A veces me duermo Pero aquel pedo es volar A veces me agarro a vergazos Se ando tornando con toda la flota Ahorita me voy a dar un topón A ver si se toquen la toras A Chile ya miro una bola de putos Y todos me caen bien gordos Le voy a cantar el tiro a uno A ver si no se meten todos Que onda carnal Teques bien verga Chile vengo con mi compa Y quiero un tiro limpio contigo Y espero que no se meta tu flota Bueno si quieres dos contra dos Perro vamos a darle A Chile la llevo de gane Hay que partirle su madre Me empiezan a llover patadas Por todos los lados seguido Vuelto pa' ver a mi compa Al diablo y creo que había salido Cuido Le dije que uno con uno compa No ande de puto Sabia que el pinche diablo Me iba a dejar morir solo Porque es bien culo Despues de la verguiza Yo ya no recuerdo nada Lo ultimo que escuche fue Voy con tu otro camarada El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos De regreso a casa en una noche alocada Con la mirada perdida Miró una sombra de la nada Me dice tu traes ganas de seguir en la parranda Te daré un gran consejo Pa' que saques pa' las guamas Ve caile pa' tu casa De rato aquí te veo Te traes un paliacate Y un pinche cebollero En eso ahí yo llego Y me prendo un gran leño En lo que me alucino Siento que estoy en un sueño Mi mente se vacía En lo que llego a la esquina Me meto a la tienda Pa' pedir unas pastillas Le digo al tendero Mejor sácame el dinero Si no me haces caso De seguro aquí te enfierro Se lauda de guerrero En lo que yo forcejeo Le doy tres puñaladas Al pinche anciano culero Abro la caja fuerte Y tomo todo lo que puedo Sabía que los vecinos Ya estaban poniendo dedo No corrí ni tres cuadras Cuando una pizza heliada Me para y entre los guachos Me agarran a patadas Ahora estoy en prisión Y ya no recuerdo nada Lo último que escuche fue El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos Si el diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Recorriendo el barrio por completo Igual y me la fleto Si es que me lo topo Como quiera los dos estamos igual de locos ¿Qué onda usted? Yo tengo mis cuentas pendientes No, no, sí jefe Pues ya se tardo Mañana le voy a entregar su dinero De hecho ahora me voy a ventar un business Y mañana sin falla le debo a su feria Ya sabes muy bien Como corre el baile A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento A veces quisiera salir a correr y tirar el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda Pasan los días, pasan las horas ¿Quién dijo que Satanás no llora? No lo valoras, tantas historias Te marcarás en la memoria La jefa ahora escondidas pidiendo al de arriba Para que nada me pase Que siga el camino derecho en la línea Para que no fracase Que si hay chance me dé quebrada Que no me zanque entre la redada Miradas observo Creo que son esos cuerpos Que crié hace tiempo Quieren dejarme tuerto Pero se la pelan todavía no estoy muerto Más estoy agradecido Por haberme bendecido Con este ron tan chido Para seguir haciendo un chingo de ruido Gracias a Dios por todo lo vivido Y por no haber sido aquel pinche chamaco consentido A veces quisiera salir a corredear el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado Aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar Pero tampoco a sonreír Tú me verás Más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará Pero al final me digo que me queda Le sigo hasta donde se pueda No sé pa' dónde voy Pero sé muy bien quién soy Soy el mismo morro que decían que no tenía razón El mismo que la escuela nunca la tomó de opción Y que rompió la libreta de mate por escribir esta canción Me ves drogado, bien borracho, bien tatuado Siempre con lo peorcito, pero nada me ha faltado Que estoy encerrado en las drogas y que soy adicto Más bien las drogas están encerradas conmigo Yo no tengo todo, pero lo poco que tengo lo quiero Ya un día le dije a mis tenis que si la riego me tumben al suelo Y eso la gente no lo sabe Soy el único de la familia que rompió la frase Si no estudias no serás nadie Salí de casa pa' conseguir dinero como hasta hoy Desde que me di cuenta que no existía Santa Crosca ¿Dónde voy a parar? Lo he pensado Saludos para todos desde el camino equivocado A veces quisiera salir a corretear el tiempo Pero no puedo detenerlo Ya mi pasado está bien enterrado aquí en mi pensamiento Por eso nunca voy lento No me pondré a llorar pero tampoco a sonreír Tú me verás más no sabrás mi forma de vivir No sé qué pasará pero al final me dijo que me queda Le sigo hasta donde se pueda Toda mi vida la comparo como una puta balanza Los que son de calle saben cómo está la tranza Porque ser de barrio tiene su pinche ventaja Que vives tu vida con altas y también con bajas No me estoy quejando ni tampoco estoy llorando Sino que está con madres la vida que yo he llevado Experiencias bien grabadas en mi mente van quedando Errores cometidos que a la vez voy superando Obstáculos en mi camino que quieren tapar mi paso Pero como una metralleta va adelante voy tirando Gente falsa, esa amistad es la hago para un lado Lo único que quieren que me quede yo estancado Pero dice el dicho caminando vamos veando Para no ser charco y no quedarse bien ahogado La jefa agradecida por lo que yo voy logrando Pero arrepentida de la vida que he tomado Disculpe usted jefita es mi sueño, es mi vida Le sigue heredando pa' de él hasta donde se pueda Con mi santa grifa desde el sur de Tamaulipas Por toda la república retumbando bocinas Pero carnal, alguna vez has pensado hasta donde quieres llegar No lo sé, hasta donde se pueda 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 Tú solo Tócame, bésame, abrázame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Tócame, bésame, bésame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Tranquilízame Cuando te sientas sola ven búscame Con esa mirada hipnotízame Idiotízame con el olor de tu perfume Sabes lo que tienes, por eso presumes Cuando te me acercas los grados me suben Desde la primera vez no me contuve Y te hice el amor arriba en una nube Tú y yo, el cuerpo sudado y juntitos los dos El humo flotando por la habitación Tú conoces muy bien cuál es mi intención Y no te hablo de amor porque también tienes roto tu corazón Por una traición Así que mejor te voy dando pasión Con esta canción Tú llámame cuando quieras mi atención Tú solo tócame, bésame, abrázame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Tócame, bésame, abrázame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Si tú ya sabes lo mucho que a mí me encanta Si yo sé muy bien que tú no eres una santa Eres una doble minifalda Déjame acariciar tu espalda Tus nalgas, tus tetas Comerte completa Hasta que ruegues porque te la meta Tu jefa ni me quiere ver la jeta Vámonos por otro planeta Eres mi cardio y mi dieta Que chamaca tan coqueta No sabes cómo me gusta Cuando vienes y me buscas Y en la cama te emociona Que digas que eres mi puta Ven y arráncame la ropa Que hoy te la hago como nunca Y comprendo que estás loca Pero eso a mí no me angustia No me angustia bebé Sabes que cuando quieras puedes volver 365 días te quiero ver Y el otro año también Ven y trácame bien Yo te doy un millón Del uno al cien Quítate la ropa mami Y ven a hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores Y mi mundo está en gris Y no estoy enamorado Pero siempre estoy pensando en ti Quítate la ropa mami Y ven a hacerme eso que me gusta a mí Tú me pones de colores Y mi mundo está en gris Y no estoy enamorado Pero siempre estoy pensando en ti Tú solo Tócame, bésame, abrázame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Tócame, bésame, bésame, úsame Siénteme nena, acaríciame Debes en siempre de enero a diciembre Yo quiero perderme en tus labios Ven y tranquilízame Yo quiero hacértelo bien Como los locos sin parar Hay agua en la brilla del mar Yo quiero hacértelo bien Como los locos sin parar Como los locos sin parar Hay agua en la brilla del mar De México son banditos y bombas de corazón Desmantra en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión Me la vivo a mi modo No me tire mucho rollo El estilo siempre es obvio Loco como manicomio Sin dormir y no es sintomio Huele a la marihuana y polvo Huevo verde, blanco y rojo Esta mamita es pa' mi antojo México está bien enorme Viendo a Malón con su nombre No hay nadie que nos asombre En las Paris tirando a to' la luz Y no como el peyota Arrasando con sur y norte De Tampico a Guanajuato Andamos alterando el orden Tienen rifos bien marihuanos Junto a SF clan Envidiosos bien en Iván Y me vale cuál es el plan Como raya se hizo fan Anda con los number one La calle somos nosotros Si ustedes no dan de un round De México son banditos y bombas de corazón Desmantra en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión De México son banditos y bombas de corazón Desmantra en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión Prendete el plon Ya se armó la fumadera México son pura gente de ademera La cárcel o el panteón Real hasta que muera Fiesta en el calle con otra noche de lo que era La matrifos y el clan Que te causan huracán Las putas vienen y van Sigo con el mismo plan La cárcel, el panteón O tal vez el hospital Quiero hacerme millonario Antes de mi funeral Adicto como el crico Ganas con perico Marihuana de aquí Los en la calle radico Guanajuato y Tampico Puro flow te salpico Si no sabes que el pedo Me no narra los hicos Mi cena quiere en fiesta Tenemos moda fresca La poli me la pela Sigo prendiendo yesca La bocina revienta Aquí somos de la yeca Prendete la vela Prendete la vela No quiero que amanezca De México son Bandito Simón Va de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión De México son Bandito Simón Va de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión Puro piratón Normal de fiestón Sonido matón Para que en la calle Los watchen mi con Son banda millón México chingón Normal de desmadre Va aquí en el portón Con toda la raza No sé qué me pasa Con toda la locura Te como en mi casa Llegó la amenaza Poniéndose un mega paisa De México bandido En el barrio Todo prendido No se me acaba el corrido Tierra donde yo he nacido Lo único que pido Es seguirla pasando chido Pero casi ni me mido Va de lado de mi sentido De México son Bandido Simón Va de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión De México son Bandido Simón Va de corazón Desmadre en el cantón Mi click en acción Armando el fiestón Pinche lo que don Pa' agarrar buen avión La Santa Gifa loco Santa Fe Clan Te presentando Futuro Mexicano En tu barrio Jajaja Chú ole compitas Dómenme como un ejemplo Cuando me vea petateao Y tirao Todo muerto Porque se chingo un riñón En pulmue Aguantese 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 Aguantale loco Era un cali Si va Yo Voy Club ole compitas Dómenme como un ejemplo Cuando me vea petateao Y tirao Todo muerto Porque se chingo un riñón Te juro Te juro Que si sigues fumando Te va a hacer mierda Tanto humo Pero no me importa A mi tal cabrón que hubo No se comporta Las cosas por algo pasan Hay pa' de nuevo a drogarte Con tu raza Que pues Ay me la paso Bien gris Solo así Soy feliz Tu Preocúpate Por ti Y yo sabré Que hacer De mi Así Me voy a morir Contigo De THS En mis venas Me gusta la hierba Buena nena Nada más no se me acude Por Los daños En mi tatema Todo lo que le he causado Preocupado No me tiene Estoy contento Demacrado Todo flaco Ojeroso Y el aliento Pura mota Pura mota Tú bolé con pista Tómeme como un ejemplo Cuando me vas petateado Hay tirado Todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que hubo lejos No me arrepiento Que hubo lejos Tómeme como un ejemplo Cuando me vas petateado Hay tirado Todo muerto Porque se chingo un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que hubo lejos No me arrepiento Cada que ando por el barrio Me ven marihuana Dicen ahí Igual pa' cuba Bien pinche chatuelo a todo Como de que no Vamos Prendelo Enrolatelo Ayer quise Dejar de fumar Y llegar a la conclusión De que estaba mal Preguntan por qué Pues ahí leo Así no fumo No como lo que hace mamá Y además Si no fumo Ni me aguanto Hallando todo Bien amargado Aguentando Madres a los estatales Preguntan si fumo Les digo No mames No está viendo Que soy el grifo De la SG Carnal No está viendo Que sac Que zigzag Aparte soy mal Hablado por ahí Me gusta fumar Dormir y beber Y sin preocuparme Lo que pasó Ayer que si ando Con una grupi que va Solo es amiga Con derecho Y ya Preguntale los palos Que le aviento Bien drogado Preguntale los palos Que le aviento Bien drogado Tú bolé con pinta Tómeme como un ejemplo Cuando me vea petateao Hay tirao Todo muerto Porque se chingo Un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que hubo lejos No me arrepiento Tú bolé con pinta Tómeme como un ejemplo Cuando me vea petateao Hay tirao Todo muerto Porque se chingo Un riñón Un pulmón Es muy cierto Siempre fue un pinche cabrón Que hubo lejos No me arrepiento Claro Yo podía haber sido Un cantante de línea Mira chico Lo que yo te quiero decir Es que yo podía haber sido Un cantante de fama De mucha fama Pero hubo gente Que hizo hasta lo imposible Para evitar que yo cantara El público Porque usted era infame Que tú me has oído cantar No Entonces por qué Si que era infame Porque no tenía fama Es el momento Hazlo hoyo Nunca vas a hacerlo Para creer hay que verlo Analiza los recuerdos Quién estuvo Y quién se fue Nada más mucho No voltees mal Operase al pasado Eso lo supe Ayer es imposible Volver Y pase lo que pase Me quedo Con la cinta y el papel Cantándole Hickok mi credo Yo canto pa' mi No pa' ti Si te gusta Puedes escucharme Solo lo hago Pa' desahogarme Sé que soy insoportable Poco amigable Lo que se dice Las heridas Dejan cicatrices Ocasiones infelices Que hacen que pise fondo Y le respondo Nunca he de abandonarte Esto es amor al arte Cuando me quedo En medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo Sin ser poeta Y canto Sin ser un músico Siempre he tenido en cuenta De donde vengo Y a donde voy Y el día de hoy Sé donde estoy Gracias al talento Que Dios me dio De escribir una canción Sin ser un compositor Tal vez nadie me apoyó Y solo se demostró Si lo haces de corazón Tienes tu compensación Y aunque solo me escuche yo Seguiré haciendo mi hip hop Muchos dicen que soy grifo Pero nadie se toma el tiempo Para saber como soy Critican de lo que escribo Que no tiene ni un sentido Pero mientras siga vivo Con mi música le sigo Con mi música le sigo No me la vergüenza Tratar estos temas Delante de los niños ¿Más? ¿Y por qué me voy a leer vergüenza? Tal vez a muchos No les gusta mi forma de pensar Porque la mayoría del tiempo Solo pienso en cantar En hacer una letra Pues qué le hago Si mi vida es el rap Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Como pasan rápido los años y los días Aún recuerdo escribiendo mis primeras rimas Oiga compitas Aquí traigo unas líneas No son de cocaína Son las que se consumen con pistas Pocos son en realidad Los que te quieren escuchar Son más los que te critican Y se empiezan a burlar Mi familia diciendo Mejor ponte a trabajar Despierta, bájate de la nube Y deja de soñar Esas palabras de arrogancia Es lo que me hace esforzar Como un mudo callado Que lo hace con demostrar Es cuando su envidia e impotencia Se les hace notar Porque estos locos marihuanos No dejan de cantar ¿Cuántas veces te ocupé? Sin saber ya te atrapé No supe ni cómo ni cuándo Pero ya lo logré Enamorarme De lo que me encontré Un lugar pa' desahogarme Sin molestarme Chamaco Ya dejé esas cosas Inmaduras Si por mí lo fuera Ya tuviera una fortuna Tú no haces nada Nada más estás perdiendo el tiempo Envejefe Solo ando escribiendo Lo que me pasó anoche Cuando un carro se me acerca Dice orillate cabrón Y que abre la puerta Dijo que me subiera Que no hay de otra manera Ay Y que en la calle no anduviera Entonces tomé la pluma Un gallo me fui pa' la luna Y ahora me la paso Bien pegado con la música Como te digo Si para mí tú eres única A la que le confío Si la muerte es súbita Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Cuando me quedo en medio de la nada Tú eres lo único Que me acompaña Por eso escribo sin ser poeta Y canto sin ser un músico Por eso escribo sin ser un músico que lo jefita soy paquito como estado soy tu hijo el reprobado pero ya he madurado que va oye mamá ya quería verte traigo comida y uno que otro billete sabes todo lo malo el viento se lo llevo y hemos cambiado tanto tu como yo creo que tu te ves mas bien y yo mas de la ver que traigo geras mil fue por la peda de ayer sabes que no me gusta mentir pero a veces lo hago mamá yo no soy vago mucho menos marihuana no te creas si yo por eso te amo mas acepto hasta pensar que soy diferente a mi hermano y no lo digo solo por fumarme un gallo lo digo por mi estúpido carácter que me cargo te diré un chismesote que lo tenia guardado papá me ha dicho que sigo igual de enamorado que si me pasa algo eso te desespera apuesto a que eres la primera ambulancia que llega no soy gobernador ni salgo en tele ni soy narco solo quise poner a tamaulipas en alto se que estas bien orgullosa de lo que hago un 10 para ti porque nunca me falto el taco que si estoy enamorado chale no tiene caso tu eres la numero uno dame un abrazo oigame viejita no se si se ha dado cuenta que le he dado mas besos que 10 es en las boletas que le he dado mas problemas pero con solución mamá que sigo vivo y hasta le escribí canción con ver tus ojos verdes yo se que no me mentes estoy perfectamente seguro de que me quieres estoy seguro que me quieres y por eso yo brindo por la jefita la mejor de todas la que me dio la vida la mas fuerte superhéroe femenina hoy es tu dia el siguiente y el siguiente y el siguiente yo brindo por la jefita la mejor de todas la que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina, hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita, la mejor de todas las que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina, hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita, la mejor de todas las que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina, hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan Rey David, hoy por sedia de tu santo te las cantan Vamos a ir Los grifos de la grifa de H6 y de la Z Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los tíos Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos No tengo enemigo, por la buena se lo digo No le recomiendo que se tope conmigo Si tiene un miedo, pues arre, vamos a darle Ya déjeme de estar mandando a su mayasque Mi jefe me dijo fuerte como llave Stilson Y le hice caso a huevo que Simpson Cualquier pendejo que se te pare lo paras No le tengas miedo a nadie, ni no quiero falla Desde que fui rapero la chompa se me prendió Se me safuntó rey y creo que esta se me perdió A Chile lo buscaría pero así vivo con madre Soy un cabrón y no me dejo de nadie Así me entero que está hablando de mi tropa Me pongo loquito y me truena la chompa La gorra para atrás o pa' delante vale mierda Como quiera no hay perro que me muerda Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los tíos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos La noche me conoce, represente Mi lado malo pican, el bueno nunca lo acepté Rap joven en tu, refugiándote en YouTube Para los que dicen que matan y nunca han disparado Cantan box, es una peste Aunque lo detestes, nada nos detiene Presten, protección celeste Inevitable, es genético Esto estaba en mis linares Que cruzaría todos los mares Nah, todo lo que tengo es para mí No más, nos vemos en tus malos pensamientos Normal, que esto termine mal Nunca me enamoro de nadie, mamá A la mierda su puto gobierno Esto es infierno, pochi loco y ven y vendrán Para verlos a cobrar la cuota Fumando mota con el Yolo González Los grifos de la grifa de HC, ya te la sabes Compa, ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie Por algo se hacen los dios Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Compa, ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie Por algo se hacen los dios Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Si tiene problemas, caile en corto Le voy a pegar un baile Su paica pa' chocar con mi trailer Del veneno en el aire, del humo de lo bueno Yo también sé pararme cada vez que caigo al suelo Nunca muerdo el asuelo Siempre ando bien al tiro Enfiestao con mi click actor Que tres culillos me rifo de a solas Y trae más la bola, le atora La hora del pinche desmadre, no llora Señor, ya es la misma historia Y es que así son los muchachos de ahora Yo no me pienso pelear por zorras Pa' que me espanten, les falta y me sobra Compa, ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre Pues ve, nadie es pendejo de nadie Por algo se hacen los dios Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Compa, ya sabes que me valen, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre Pues ve, nadie es pendejo de nadie Por algo se hacen los dios Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Quiero ver a todos con las manos en el aire Los que me conocen ya saben cómo está el baile Cáele, no creo que me calle Pase lo que pase voy a seguir en la calle Mientras no le falle ni a mi madre ni a mi padre Los que me la deben ya chingaron a su madre Mejor que se cuadren en lugar de estar ladrando Desarmo un desmadre y me les pelo caminando Me sigo atizando con mis carnalitos Pregúntale a Pepe, pregúntale a Tito Me gusta el delito y enfiestarme con corridos Y también las mamacitas que les gusta lo prohibido Me sobra colmillo, nadie me la cuenta Conozco el ambiente, mucha gente inventa Cuando él siempre canta, DJ Busca representa Hoy la santa grifa y el cachorro se presentan Lo siento por usted Ni la locura le salverá Si no habla Se va a ocetar otro mundo con todo y su secreto Pa' que cambie ni loco, este es mi estilo Nunca va a haber otro, y fue el batillo bien precioso Lo noto, como debe ser Ponche y prendaje, y ando bien chido otra vez Pa' que cambie ni loco, este es mi estilo Nunca va a haber otro, y fue el batillo bien precioso Lo noto, como debe ser Ponche y prendaje, y ando bien chido otra vez ¿Por qué? ¿Por qué hablo de tanta marihuana? Poco no cuacha da vida locata Si la vivo con todita la banda Puto no diga mamata Siempre vivo como quiero, sincero cabrón Pon el cabo amor, la morra simón Por tanto semblón Quemando mañaco allá en el callejón El pinche pelón Dicen los vecinos de nuevo Va a empezar con tu pinche quemadero Grifo escandaloso, placoso Qué onda culero A nadie lo deja juntarse conmigo Diz que soy mal amigo La mala influencia cuando quiera bienvenido Y sé que cambio mi estilo de vida Que últimamente llevo una vida adictiva Ya saben que ando pa' arriba Con drogas y bebidas Sigo de loco con todos mis perros Que aquí le gano Fumando ese mugrero Ni modo me quedo rapero Con la banda y mis perros Los perros menos de la cuadra A mi no me digan nada No me ando con mamadas Puro perro de guerra y aquí donde yo nací Con mis homies siempre crazy Pa' que cambie mi look Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo bien prendido Lo noto como debe ser Punchy prendaje Y ando bien chido otra vez Pa' que cambie mi look Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo bien prendido Lo noto como debe ser Punchy prendaje Y ando bien chido otra vez Ay Francisquito Sigues en lo mismo mi hijito Me tienes sin cuidado Que no llega viejito No es mi culpa Que el hijo de la vecina sea Joto Yo si tomé yo esta vida Pero le hice a mi modo de morro Cargaba iros solo en el morral Desde que tengo uso de razón Dicen que voy bien mal Pero na' Tuve problemas pero pues ya Me meto al colidro Y de la mente se va No sirve de nada morirme Arriba y abajo Ser un desmadre Si me lleva el diablo Si hablo con Dios Ya saben que todo me vale A Chile que me gusta No ser de los normales Pregúntenme si cambio Mi madre Alucinando Ando de que sirve si cambio Si ya se la saben Seguire prendiendo el labio Estoy fichado en todo el tiempo Que ha pasado Y como pa' dejar Si me tiene bien trepado Usted me entiende Mente Ando como se debe Pregúntale a mi guay No se Ellos ya saben que es Pepe Ey La 513 es el terreno Donde cada día prendo vuelo Y toda mi flota arriba Me vale verga lo que digan A mi nadie me los obliga Yo sigo firme en la movida Y yo Yo no voy a hacer que cambie Si así quieres ser tu Pues sobresande Sobresande No cambio 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 Pa' que cambie ni loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo Bien prendido Lo noto Como debe ser Un chip en daje Y ando bien chido otra vez Pa' que cambie ni loco Este es mi estilo Nunca va a haber otro Grifo el batillo Bien prendido Lo noto Como debe ser Un chip en daje Y ando bien chido otra vez Esta es Chantagripa Del pueblo cinco tres Huevo El pueblo cinco tres Ya se las sabe No cambio Yo no cambio El pinche rego detrás del micrófono El whatsapp y el yusack Y el tolder a la verga putos Un riñón en pulmón Aguántese Aguantales Aguántale loco ¡Vale! Un calis ¡Si va! No se la pierda, wey Yo ¡Voy! Tú bole con pita, dos memes, como un ejemplo Cuando me ves a petateado, has tirado todo muerto Porque se chingo un riñón o un pulmón es muy cierto Siempre fu un pinche cabron Que hubo lejos no me arrepiento el motivo de esta canción es solo pa' ver si puede hacer reflexión aunque lo dudo porque cuando eres adicto el pensamiento es oscuro te juro que si sigues fumando te va a hacer mierda tanto humo pero no me importa a mi tal cabrón que hubo no se comportan las cosas por algo pasan hay pa' de nuevo a drogarte con tu raza que pues ay me la paso bien gris solo así soy feliz tu preocúpate por ti yo sabre que hacer de mi así me voy a morir con chicos de THS en mis venas me gusta la hierba buena nena nada más no se me acude por los daños en mi tatema todo lo que le he causado preocupado no me tiene estoy contento demacrado tonto flaco ojeroso y el aliento pura mota y hubo le compitas tome me como un ejemplo cuando me va petateao y estirao todo muerto porque se chingo un riñon un pulmón es muy cierto siempre fue un pinche cabrón que hubo le compitas tome me como un ejemplo cuando me va petateao y estirao todo muerto porque se chingo un riñon un pulmón es muy cierto siempre fue un pinche cabrón que hubo le compitas tome me arrepiento y ay cada que ando por el barrio me ven marihuana dicen ay igual pa' cuba bien pinche chatuelo a todo como de que no vamos prendelo y rólatelo ayer quise dejar de fumar y llegar a la conclusión de que estaba mal preguntan por qué pues ay leo así no fumo no como lo que hace mamá y además si no fumo ni me aguanto hallando todo bien amargado ahventando madres a los estatales preguntan si fumo les digo no mame no está viendo que soy el grifo de la sg carnal no está viendo que saque zig zag aparte soy mal hablado por ahí me gusta fumar dormir y beber y sin preocuparme lo que pasó ayer que si ando con una grupi que va solo esa amiga con derecho y ya pregúntale los palos que le aviento bien drogado pregúntale los palos que le aviento bien drogado su bolet con pista tomeme como un ejemplo cuando me vea petateao y serao todo muerto porque se chingo un riñón un pulmón es muy cierto siempre fue un pinche cabrón que hubo lejos no me arrepiento su bolet con pista tomeme como un ejemplo cuando me vea petateao y serao todo muerto porque se chingo un riñón un pulmón es muy cierto siempre fue un pinche cabrón que hubo lejos no me arrepiento tu solo tocame bésame abrázame usame siénteme nena acaríciame de besen siempre de enero a diciembre yo quiero perderme en tus labios ven y tranquilizame tocame bésame 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 usame siénteme nena acaríciame de besen siempre de enero a diciembre yo quiero perderme en tus labios ven y tranquilizame tranquilizame cuando te sientas sola ven búscame con esa mirada hipnotizame idiotizame con el olor de tu perfume sabes lo que tienes por eso presumes cuando te me acercas los grados me suben desde la primera vez no me contuve y te hice el amor arriba en una nube tu y yo el cuerpo sudado y juntitos los dos el humo flotando por la habitación tu conoces muy bien cual es mi intención y no te hablo de amor porque también tienes roto tu corazón por una traición así que mejor te voy dando pasión con esta canción tu llámame cuando quieras mi atención tu solo tocame bésame abrázame usame siénteme nena acaríciame de besen siempre de enero a diciembre yo quiero perderme en tus labios ven y tranquilizame tocame bésame abrázame usame siénteme nena acaríciame de besen siempre de enero a diciembre yo quiero perderme en tus labios ven y tranquilizame si tu ya sabes lo mucho que a mi me encanta si yo se muy bien que tu no eres una santa eres una de la minifalda déjame acariciar tu espalda tus nalgas tus tetas comerte completa hasta que ruegues porque te la meta tu jefa ni me quiere ver la jeta vamonos por otro planeta eres mi cardio y mi dieta que chamaca tan coqueta no sabes como me gusta cuando vienes y me buscas y en la cama te emociona que digas que eres mi puta ven arráncame la ropa que hoy te la hago como nunca y comprendo que estas loca pero eso a mi no me angustia bebe sabes que cuando quieras puedes volver 365 dias te quiero ver y el otro año tambien ven y trátame bien yo te doy un millon del 1 al 100 quítate la ropa mami y ven a hacerme eso que me gusta a mi tu me pones de colores y mi mundo esta en gris y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti quítate la ropa mami y ven a hacerme eso que me gusta a mi tu me pones de colores y mi mundo esta en gris y no estoy enamorado pero siempre estoy pensando en ti solo tocame bésame abrázame usame siénteme nena acaríciame de besen siempre de enero a diciembre yo quiero perderme en tus labios ven y tranquilizame tocame bésame bésame usame siénteme nena acaríciame de besen siempre de enero a diciembre yo quiero perderme en tus labios ven y tranquilizame yo quiero hacerte los locos sin plan yo quiero hacerte los locos sin plan hay agua en la brilla del mar Yo quiero hacértelo bien Como los locos sin panel Allá va en la nilla del mar Tócame, bésame, bésame, úsame Los, 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 los grifos de la grif, gri, 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 Que nos vemos en la madre, pues ve Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a bicharle a alguien porque vengo con los míos No lo tenga enemigo, por la buena se lo digo No le recomiendo que se tope conmigo Si tiene un piedo, pues arre, vamos a darle Ya déjeme de estar mandando a su mayate Mi jefe me dijo fuerte como llave Stilson Y le hice caso a huevo que Simpson Cualquier pendejo que se te pare lo paras No le tengas miedo a nadie, ni no quiero falla Desde que fui rapero, la chompa se me prendió Se me sacó un tornillo y creo que hasta se me perdió A Chile lo buscaría, pero así vivo con madre Soy un cabrón y no me dejo de nadie Así me entero que está hablando de mi tropa Me pongo loquito y me truen a la chompa La borra para atrás o para adelante, vale mierda Como quiera, no hay perro que me muerda Chompa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos De inevitable, es genético, esto estaban mis linares Que cruzaría todos los mares Nah, todo lo que tengo es para mí No más, nos vemos en tus malos pensamientos Normal, que esto termine mal Nunca me enamoro de nadie, mamá A la mierda su puto gobierno, esto es infierno Pochi loco y ven y vendrán para verlos A cobrar la cuota, fumando mota con el Yolo González Los grifos de la grifa de HC ya te la sabes Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale, no creen Si tú quieres que nos vemos en la madre, pues ve Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a avisarle a alguien porque vengo con los míos No se masca y le encorto, le voy a pegar un baile Su paica pa' tocar con mi trailer Del veneno en el aire, del humo de lo bueno Yo también sé pararme cada vez que caigo al suelo Nunca muerto el anzuelo, sembrando bien al tiro En fiestao con mi clickartor Que tres culillos me rifo de a solas Y trae más la bola, le atora la hora Del pinche desmadre, no llora señor Es la misma historia, es que así son los muchachos de ahora Yo no me pienso pelear por zorras Pa' que me espanten, les falta y me sobra Compa ya sabe que me vale, no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Compa ya sabe que me vale, no creen Si tu quieres que nos vemos en la madre, pues ven Nadie es pendejo de nadie, por algo se hacen los líos Corre a viciarle a alguien porque vengo con los míos Quiero ver a todos con las manos en el aire Los que me conocen ya saben cómo está el baile No creo que me calle, pase lo que pase voy a seguir en la calle Mientras no le falle ni a mi madre ni a mi padre Los que me la deben ya chingaron a su madre Mejor que se cuadren en lugar de estar ladrando Desarme un desmadre y me les pelo caminando Me sigo atizando con mis carnalitos Pregúntale a Pepe, pregúntale a Tito Me gusta el delito y enfiestarme con corridos Y también las mamacitas que les gusta lo prohibido Me sobra colmillo, nadie me la cuenta Conozco el ambiente, mucha gente inventa Cuando él siempre canta, DJ busca, representa Hoy la santa grifa y el cachorro se presentan Lo siento por usted, ni la locura le salverá Si no habla, se va a ocetar otro mundo con todo y su secreto ¡Gracias! 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 La luna sabe todo perfectamente de mi, cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas, si me decía no temas La luna sabe todo perfectamente de mi, cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas, si me decía no temas Solo ella me veía cada que salía, por no ver cosas en casa Que si las vieras tú tampoco verlas quedrías Y me veía en esquinas sentado, solita yo pensando por no poder hacer nada con solo 11 años El cigarro te relaja, la completo con una caja en mi bolsillo Y una lumbe porque sé que va a hacerme falta Oye vato, tienes una laira, que me prestes, dime si has fumado mota No, pero a ver que se siente, que tengo ganas de olvidar Hay cosas en las cuales ya no quiero pensar, si me va a invitar prendas Sé que, creo que necesito saber Bajo la luna y entre ponchadas y fumadas Empecé a volar de la nada Yo no sabía que estaba bien o mal Y empecé a despelucarla y envolverla en la cana Así empecé a olvidar lo malo Mientras me la pasaba fumando y viajando Otro churrito para olvidar el problema Enferma, que mi pensamiento más se quema Y ahí estaba el vato fumando solo en el patio Esforzando el coco pa' escribir algo pa'l barrio Bajo la luz de la luna El tiempo se esfuma La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mí Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Cuántas veces caminé Sin rumbo ya lo olvidé Cuántas latas de aerosol en la avenida me gasté La neta yo no lo sé A Chile ya perdí la cuenta Solo me acuerdo de un billete de a cincuenta Que me acompañaba en la noche para comida Y la luna por un lado diciendo La noche es fría que anda rondando la muerte Ella no se fía No me voy en él Hasta que mi lata esté vacía Pa' que me quieres en mi casa Si nada más están peleando Yo no soy de los que se va a quedar mirando Solo la luna sabe dónde estoy Cómo me siento Solo ella vio que del peligro iba corriendo Desde que me quisieron aventar amarrado al río Desde ese día solamente en ti confío Ni siquiera en Dios porque a veces me aprieta Luna si me ves recuerda que te voy a la vuelta Hay amadas estrellas pero luna solo hay una La que me demostró que con ella no hay ninguna La que vio por mí cuando me puse bien pelote Y la que vio mi debut cuando me puse locote La que me sigue siguiendo para que salgo a la noche La que me acompaña cuando no hay para el transporte Y la única que miraba cuando salía de casa Porque en la familia no había cupo para envasar Buscando una salida Buscando un desahogo Fue cuando encontré lo que hoy en día es mi logro El hip hop, la música, las drogas, las guamas El toque, el pase y unas cuantas damas Todo eso bastó cuando el diablo quiso mi alma Por mi vida rápida pero yo le puse calma La luna la única que sabe de mi daño Si ves a mi carnala dile al chile que la extraño Mi inocencia arruinada, mi infancia acabada Cada fumada, cada tomada es para olvidar Cada problema, cada escena que viven en mi tatema Que me hacen llegar a cosas extremas Luna tú has estado conmigo cuando estoy solo Me he expresado cuando tengo unas ganas que no controles Me pongo a fumar y me pongo a pensar Cuántas cosas más tendré que soportar Tú repartela Lo que mi mente no deja de pensar No volteé para atrás jamás El toque lleno de flamas El cómic con la caguama Cada compa tiene su historia en esta vida Yo no le veo alegría Más que cuando esté fumando de la maría Bajo de ella Acompañado de una botella Una noche de aquellas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas La luna sabe todo perfectamente de mi Cuando yo andaba en las noches solo por ahí Huyendo de los problemas Si me decían no temas Que lo jefita soy Paquito como ha estado Soy tu hijo el reprobado pero ya he madurado Que va Oye mamá Ya quería verte Traigo comida y uno que otro billete Sabes todo lo malo El viento se lo llevó Y hemos cambiado Tanto tú como yo Creo que tú te ves más bien Y yo más de la ver Que traigo geras mil Fue por la peda de ayer Sabes que no me gusta mentir Pero a veces lo hago Mamá yo no soy vago Mucho menos marihuana No te creas Y yo por eso te amo Me acepto hasta pensar Que soy diferente a mi hermano Y no lo digo Solo por fumarme un rayo Lo digo por mi escúpido carácter que me cargo Te diré un chismesote Que lo tenía guardado Papá me ha dicho Que sigue igual de enamorado Que si me pasa algo Eso te desespera Apuesto a que eres la primera ambulancia Que llega No soy gobernador Ni salgo en tele Ni soy narco Solo quise poner A Tamaulipas en alto Sé que estás bien orgullosa De lo que hago Un 10 para ti Porque nunca me falto al taco Que si estoy enamorado Chale no tiene caso Tú eres la número uno Dame un abrazo Oígame viejita No sé si se ha dado cuenta Que le he dado más besos Que 10 es en las boletas Que le he dado más problemas Pero con solución Mamá aquí sigo vivo Y hasta le escribí canción Con ver tus ojos verdes Yo sé que no me mientes Estoy perfectamente seguro De que me quieres Estoy seguro De que me quieres Y por eso Yo brindo por la jefita La mejor de todas La que me dio la vida La más fuerte Superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente Y el siguiente Y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas la que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas la que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Yo brindo por la jefita La mejor de todas la que me dio la vida La más fuerte superhéroe femenina Hoy es tu día El siguiente y el siguiente y el siguiente Estas son las mañanitas que cantan Rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantan Vamos casi ¡Gracias!